Las autoridades de San Gil se encuentran investigando un caso de una persona que habría desaparecido en las aguas del río Fonse. El hecho fue reportado en la tarde de este viernes cuando varios jóvenes que se encontraban disfrutando de actividades en el sector conocido como La Canasta manifestaron que uno de sus compañeros se habría lanzado al río. Lo vieron salir en dos oportunidades, pero después no volvió a aparecer. Por el momento se conoce que es un joven que vestía una pantaloneta con bandera de los Estados Unidos. La policía y bomberos hicieron presencia en el sitio para iniciar la búsqueda de esta persona.